Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología, el espacio de salud mental diseñado para todos ustedes, en el que compartimos temas que nos interesan a todos, que tienen que ver con esos problemas, trastornos psicológicos, incluso psiquiátricos, pero también como en el día a día, a través de la alimentación, del ejercicio físico, en fin, tenemos una gama muy amplia que tiene que ver con la salud mental. Hoy, con nuestra invitada especial en este día maravilloso, vamos a estar tratando un tema bien interesante, y es que el sistema digestivo se ha considerado el segundo cerebro, y eso a mí me causa mucha curiosidad, y con nuestra especialista, pues hoy lo vamos a tratar. Ella es Carolina Pulido, un prisionista funcional, a quien le damos la bienvenida. Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, aquí feliz de compartir con ustedes. Bienvenida a este espacio de salud mental, como lo decía hace un momento, y qué rico que profesionales como tú, de la medicina, también se acerquen y encontremos como es ese punto de equilibrio. La salud física está obviamente muy correlacionada con la salud mental, y hoy planteamos el tema de que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Entonces, los médicos cada vez están más enfocados ahí, y tú nos vas a aclarar qué es eso, porque el sistema digestivo se está considerando, o sea, considerado el segundo cerebro. Sí, pues imagínense que hace bastante tiempo comenzó a estudiarse por qué el sistema digestivo tenía un gran impacto, no solamente a nivel gastrointestinal, sino también de otra integración de muchos otros órganos, ¿sí? Y comienza a estudiarse lo que se llamaba la flora intestinal, que hoy en día lo llamamos microbiota, porque ya nos damos cuenta que no solamente está a nivel de intestino, sino a nivel general en muchos órganos mucosas, en la nariz, en el tracto gastrointestinal, en el sistema urogenital, entonces de eso se trata de estudiar todos los microorganismos, como bacterias, hongos, virus, parásitos y demás que nos componen nuestro cuerpo, y determinar cómo se relaciona eso con diferentes órganos, ¿sí? Qué relaciones bioquímicas y eléctricas también tienen todas estas bacterias, que especialmente se encuentran en el intestino, cerca de un 90%, pero que se relacionan con esos otros órganos, uno de esos, el cerebro, entonces se comienza a indagar y a estudiar muchísimo más para la prevención de enfermedades, y se determina que hay una relación muy directa entre el intestino y el cerebro por medio de algunas señales bioquímicas, que pueden modular y que pueden generar unos impactos y unos impulsos neuronales, que de hecho pueden afectar nuestras emociones, nuestro comportamiento, y por eso hoy lo llamamos un segundo cerebro. Un segundo cerebro, interesante, entonces, estás mencionando la microbiota, y antes más conocida como la flora intestinal, pero va más allá de eso, porque claro, cuando nos hablaban de la flora intestinal, nos íbamos particularmente a ese lugar del cuerpo, donde hay una cantidad de bacterias, y tienen unas funciones, pero resulta que la microbiota va más allá, lo estabas describiendo, me parece curioso, y lo hablábamos antes de salir al aire en este espacio, me decías, incluso cuando la persona está en gestación, ya ahí se está formando la microbiota, cuando nace el hecho de que sea alimentado con leche materna o con el biberón, todo eso tiene que ver, y me gustaría también que precisáramos, Carolina, si la microbiota solamente tiene que ver con lo que ingerimos, o es como todo este compendio que estamos comentando. Sí, totalmente, la microbiota es algo tan individualizado como somos los seres humanos, ella se comporta y se genera dependiendo de muchos factores, uno de esos, el factor genético, el factor que incluyen, incluso antes de nacer, nosotros ya estamos en el vientre materno generando nuestra propia microbiota, a través de todas las sustancias que la madre también le está generando al niño. El tipo de parto interfiere muchísimo en la microbiota del ser humano que va a nacer, ¿por qué? O sea, es decir, no es lo mismo si tiene un parto natural o si es por cesárea, eso también tendría incidencia. Claro, cuando hay un contacto con la mucosa vaginal de la madre, además, tiene un impacto positivo muy diferente a una cesárea, por ejemplo, ¿sí? De igual manera la lactancia, si la lactancia fue materna, pegada al pecho y todas las sustancias inmunológicas fueron pasadas por leche materna, es diferente a si tuvimos que usar biberón. Claramente, estamos en un momento de la vida que puede pasar, ¿no? Pero pueden ir modulando y generando una diferenciación de la microbiota de cada quien. Factores externos, claro, el ambiente donde vivimos, la exposición ambiental, el lugar, el tipo de tóxicos a los que estamos día a día enfrentados, también generan un impacto. El ciclo circadiano, el tema del sueño, por ejemplo, también influye en eso y, por supuesto, la alimentación. Ok, pero entonces, aquí podríamos decir, independientemente de todas esas circunstancias que han marcado nuestra vida desde que nacemos hasta el momento actual, porque, claro, alguien diría, a mí no me dieron el pecho, yo nací por cesárea, parece como que, ¿cierto? Como que la gente se puede empezar a preocupar en ese sentido, pero la microbiota, obviamente todos estos factores tienen que ver también con el tiempo, ¿se puede regenerar, se puede mejorar? ¿Cierto? ¿Hay esperanza? Claro que sí, de hecho, por eso muchos desde la parte funcional comenzamos a tratar desde ese origen, desde cómo estoy, desde qué ambiente y, por supuesto, desde la alimentación, cómo modular y mejorar para que nuestros procesos biológicos se den de una manera muchísimo más efectiva, no es el ACOCE porque nací por cesárea, de hecho, hay muchas veces partos prematuros y demás hay que hacerse, no hay otra opción, pero no quiere decir que el niño, por ejemplo, en mi caso, tuve gemelas a las 32 semanas, tenía que ser cesárea, pero no quiere decir que ellas ya están inmunosuprimidas o que tienen un tracto gastrointestinal y un colon irritable, no, no quiere decir, depende también de cómo se forme y cómo se alimenta. Muy bien, el cerebro es ese órgano maravilloso que da las indicaciones a todo el cuerpo, siempre nos han explicado que si subes una mano es porque hay un impulso que se generó en el cerebro y llevó a eso, entonces ha sido como el órgano rey, por decirlo así, en todas esas funciones, pero llega este segundo cerebro del que estamos hablando, ese sistema digestivo que es tan importante, entonces surge la pregunta, es cierto que puede funcionar de manera algo independiente al cerebro, o sea, cómo funciona el intestino y cómo funciona el cerebro y de qué manera se encuentran, o tiene que esperar que efectivamente el cerebro le dé todas las órdenes, ¿cómo es eso? Imagínense que hace mucho tiempo, más o menos en el 2011, se comenzó a estudiar esa relación, hicieron un experimento que les voy a contar así de rapidez, donde cogieron un grupo de roedores con una microbiota sana y un grupo de roedores con una microbiota alterada, y comenzaron a estudiar el comportamiento en ellos, evidenciando que los roedores que tenían una microbiota alterada, se les olvidaba la ruta por donde iban a buscar el alimento, tenían alteraciones a nivel como de la memoria, de la cognición y demás, versus los que no. Entonces, comenzó ahí como la inquietud de, bueno, qué relación hay eso a nivel cerebral y mental, no solamente a nivel neuronal, y entonces se comienza a estudiar muchísimo más a fondo, encontrando que la comunicación que hay está eléctricamente por medio de unas neuronas que se llaman los neurotransmisores, dentro de esos también está la hormona de la serotonina, que es la que hablamos que es la de la felicidad, y entonces comenzaron a ver cómo se comunica el cerebro con el intestino, y encontraron un nervio que se llama el nervio vago, que es esa vía de comunicación, que es bidireccional, viene de aquí, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos si esto está tan relacionado? Entonces, muchas veces la salud mental no solamente depende de los procesos y la terapia mental, sino también de la terapia gastrointestinal. Entonces, ya comenzaron a utilizarse muchísimo más estudios, ya en el ser humano, el año pasado se hizo uno muy interesante, donde miraban el estímulo, ya no solo bioquímico, sino también eléctrico, de las personas a nivel cognitivo, versus teniendo en cuenta su microbiota, y correlacionaron, eso lo afirmaron, que en el ser humano definitivamente sí hay una relación importante, y esto es un vuelco que le dan la medicina, la nutrición y demás, porque claro, cada vez se ahonda y se estudia muchísimo más sobre la microbiota. Claro, y aquí entonces me surge algo, y es que a veces cuando tenemos situaciones retadoras, momentos en los que estamos angustiados, o estresados, o ansiosos por determinadas circunstancias de la vida, como que sentimos esa sensación en el estómago, como que viene aquí, y dicen, es que la persona es muy visceral, entonces por eso le repercute ahí, pero tiene que ver, o sea, como que ataca esa emoción, esa sensación en esa parte del cuerpo, y nos está indicando que hay que solucionar. Es eso como responde el cuerpo a ciertas alteraciones, a ciertos niveles de estrés, que no solamente existe el estrés emocional, sino también el orgánico, el que está dado por una disglicemia, el que está dado por enfermedades crónicas, como la obesidad, como el sobrepeso, como la diabetes, ¿sí? Entonces, este tipo de estrés genera que el cuerpo tenga como un mecanismo de defensa. Dentro de esos, por ejemplo, se agregan muchísimo más ácido en el estómago, lo que llamamos gastritis, por eso cuando estamos como algo estresados, posiblemente sentimos como ese ardor, muchas veces puede dar diarrea y demás, porque el cuerpo se está manifestando ante un mecanismo como agresor. Ok, muy bien, hoy estamos hablando con Carolina Pulido, ella es nutricionista, es dietista, médica funcional, con quien conversamos, todo ese tema del intestino, del aparato digestivo como segundo cerebro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13,700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137,000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación, así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. Hashtag Día Internacional del Agua. Grupo EPM Oído, oído pueblo, señoras y señores, mi nombre es Carlos Tobón, aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión, contarles de las cositas de la tierrita, lo que pasa en el pueblo mío que está en la montaña. De lunes a viernes, 12.30 del mediodía. Oído, oído pueblo. Bienvenidos a esta emisión central de CNC Noticias. 30 minutos de la información más relevante de lo que pasa en la región, en Colombia y en el mundo. Todo lo mejor del deporte local, nacional y mundial. Toda la información que usted necesita, la actualidad deportiva y cultural, la encuentra en CNC Noticias, de lunes a viernes, 6 y 30 de la tarde, por CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13.700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137.000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación, así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. Hashtag Día Internacional del Agua. Grupo EPM. Seguimos comunicando psicología. Hoy hablando del intestino, del estómago, de ese sistema digestivo tan importante denominado el segundo cerebro. Lo hablamos con Carolina Pulido, nuestra invitada, nutricionista, dietista, funcional con quien nos estamos acercando a este tema y en la primera parte describíamos un poco qué es, cómo incide el tema también del estrés y la ansiedad que nos puede causar, el entorno en el que vivimos, cómo afecta nuestra microbiota y conocíamos un poquito más a fondo de esto, ¿cierto Carolina? Claro que sí. Vamos entonces ahora, si te parece, a hablar de los factores que inflaman el intestino y por adentro nos ocasionan problemas a nivel digestivo y redundan en problemas de salud mental. Claro. Hablemos principalmente, mi experticia es en los problemas pues alimentarios, ¿no? Esos problemas también alimentarios, por ejemplo, cuando consumimos exceso de aceites industrializados como son los de canola, el de soya, el de girasol, por ejemplo, todos estos aceites tienen más omega 6 que son proinflamatorios, entonces siempre tendencia a buscar un aceite vegetal, ojalá prensado en frío, el aceite de oliva es el que se prefiere por excelencia o algunos con grasas saturadas como el de coco, pero los demás sí, la sobrecarga de omega 3 generan mucha más inflamación. Uno de esos está pues el consumo de azúcar, de carbohidratos simples que lo encontramos hoy en día en infinidad de productos, ¿cierto? O gomitas, no gomitas, ultraprocesados, incluso hasta en los embutidos hay azúcar, en cosas que uno creería que son saladas, tienen azúcar, o edulcorantes artificiales que son como químicos que se ha inventado la industria para resaltar el sabor dulce, pero que en general lo que hacen es que la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal se vea afectada, es decir, las células que se llaman enterocitos, ellos se ven como erosionados, no generan el moco que absorbe nutrientes y que generan ese efecto positivo, sino que se van como erosionando, eso pasa con el azúcar, con los edulcorantes, con el exceso de grasas, obviamente el sedentarismo, ese es otro factor muy importante, el consumo de gluten, especialmente las personas intolerantes, alérgicas o celíacas, aunque hoy en día se ha visto mucha sensibilidad también al gluten, se debe retirar solo en esos casos, pero también suele suceder. Y me surge ahí algo y es ¿por qué esa sensibilidad al gluten? Porque quizá hay personas que en su vida no habían manifestado, o sí, cierta molestia con algunos alimentos, pero no habían llegado a darse cuenta que era una intolerancia al gluten, y luego lo descubren, ¿qué está pasando? Es una forma como nos alimentamos, de pronto en ciertas zonas, en ciertas culturas, tenemos una forma de alimentarnos que hace que las personas tengan esta predisposición. Sí, lo que pasa es que el gluten se está como escondiendo en muchos productos también, entonces no solamente es que las personas generan, ay no, no puedo comer gluten porque me inflama, sino que también puede ser el producto como está compuesto, que tiene trigo, que tiene centeno, que es el gluten en general, y que definitivamente lo que le cae pesado, los edulcorantes y demás, pero cuando ya se hacen pruebas específicas y se determinan, pues es porque tenemos alguna afectación desde la infancia, ¿cierto?, en la microbiota que hace que la molécula del gluten no se pueda tolerar, para eso se hace mucha terapia en eso. Muy bien, tú estabas ahora describiendo que a medida que ingerimos determinados alimentos, entonces como que el organismo los asimila mejor o peor, ¿cierto? Hacías referencia a los azúcares refinados, a todos estos carbohidratos, bueno, al tema de los aceites también, entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Que una persona que no tiene una microbiota sana, porque lo está identificando por su malestar, porque se manifiesta en esos síntomas, puede mejorar y entender que todos esos microorganismos que existen en el organismo hay que alimentarlos, pero de manera adecuada, porque claro, podríamos pensar aquí, pero ¿cómo así?, si los microorganismos tenemos como la sensación, como la idea de que son malos y que los tenemos que sacar, no se pueden alimentar, y los tenemos es que volver nuestros aliados. Total, entonces cuando hablamos de bacterias, no hablamos solo de bacterias malas, si las hay, pero el 90% de nosotros en el intestino son bacterias buenas que generan esas funciones tan importantes, ¿cómo se deben alimentar esas bacterias? Uno, una dieta antiinflamatoria, ¿qué quiere decir? Productos que vengan de la tierra, ¿cierto? Productos naturales, mínimamente procesados, que sepamos leer el rotulado nutricional de los productos, que sepamos qué contiene, eso es lo que necesita. Uno, una buena hidratación, también el ejercicio ayuda fundamentalmente, pero sin embargo, lo que más le gusta a esas bacterias para alimentarse son fibra, por ejemplo, ¿en dónde la encontramos? Frutas, vegetales, fuentes prebióticas, que son algunas fibras que vienen, por ejemplo, en el repollo, que vienen algunas nueces y semillas, los fermentos son excelentes, les encantan las bacterias buenas porque generan eso, como que se reproduzcan más esos microorganismos y que generen pues que esa capa de mucosa esté sana. Los probióticos también, que se hace más como terapia, por ejemplo, cuando se consumen demasiados medicamentos, antiácidos, antidepresivos, este tipo de, y pues antibióticos, a veces hay que utilizarlos, sí, yo no estoy diciendo que sean malos, sino que hay que hacer después la terapia de reemplazo para que esos microorganismos vuelvan y se repolarizan, se vuelvan a reproducir. Entonces, prebióticos, probióticos, alimentos como el aloe vera, que es una excelente cicatrizante, la glutamina, que encontramos también en los caldos de hueso de pollo y de res y demás, que hoy en día son famosos, pero que no se saben ni para qué se consume. Ajá, qué bueno saberlo. Entonces, hay diferentes formas y beneficios que tiene la glutamina, es excelente para repolar, para que esa mucosa gastrointestinal que ha sido erosionada y permeable, que deja filtrar tanto lo bueno como lo malo al torrente sanguíneo, vuelva y se una y vuelva y se recanalice. O sea, aquí definitivamente hay que hacer mucha conciencia, ¿cierto? De los hábitos, de lo que ingerimos, de nuestros hábitos, porque no estamos hablando solo de alimentación, aunque muy importante, además es el tema fuerte tuyo, pero como también hablas del ejercicio físico, de la meditación, del estar en estado también de conciencia y obviamente pues todo el tema de alimentación. Ahora mencionabas lo que son medicamentos y aditivos y en procesos, por ejemplo, depresivos o ansiosos, a veces es necesaria la medicación, o sea, no vamos a decir que no, pero entonces, ¿cómo la contrarrestamos? ¿Con qué tipo de alimentación? Para que no se vea resentida nuestra microbiota y podamos tener una mejor salud. Se me ocurre algo y es que también con los antibióticos pasa que nos dicen, tómese el antibiótico correctamente porque si no se va a volver resistente y luego aconsejan el tema de los probióticos y los probióticos cuando estamos tomando antibióticos. Expliquemos un poquito por qué es importante eso, seguir la recomendación del médico tal cual nos la da. Claro, porque el esquema antibióticos, eso es lo que buscamos, que esas bacterias que están y que no son tan buenas, pues salgan de mi organismo y generen pues el cambio en la enfermedad que estamos tratando, pero ese antibiótico arrasa con todo, bueno y malo, ¿sí? O sea, con las bacterias, buenas o malas, el antibiótico se las lleva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver y repoblar uno con la alimentación antiinflamatoria, pero también ayudándonos de todos los probióticos, que de esto hay infinidad de estudios y diferentes cepas, hay que saberlo en qué momento, si es de la mañana, a la tarde, en la noche, qué tipo de cepas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para darle ese empujón otra vez al organismo y que comience a asimilar los nutrientes de una manera efectiva. De resto, cuando quedamos así como tan erosionados, pues por más dietas saludables y no hay cómo la absorba, no generamos el cambio que necesitamos. Muy bien, entonces, para que nos acerquemos un poco más a nuestros seguidores y nuestros televidentes, frente a qué consumir, o sea, hablemos de alimentación real, estamos hablando de prebióticos y probióticos y seguramente aquí alguien diga, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Me gustaría que lo explicaras y dijéramos ciertos alimentos que están asociados con favorecer la microbiota. Claro que sí. Entonces, la diferencia entre prebióticos y probióticos, de manera sencilla, en palabras sencillas, es uno es el alimento de las bacterias, los prebióticos, lo que más le gustan a las bacterias que ya tenemos, que son benéficas y que se puedan reproducir, que son las fibras, ¿cierto? ¿Qué alimentos? Los fermentos, algunos cultivos lácticos también que los contienen. Yogures, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, también las cáscaras de diferentes alimentos como, por ejemplo, la papaya, la manzana, el melón, todos estos también tienen, en cáscaras también, bueno, el melón no, pero... Pero el mango... Exacto. Y solemos pelar la fruta. Exacto, muchas veces sí. Y hay donde es necesario. Y se peló la manzana, pero peló la pera y demás, ahí se está yendo gran parte. Por ejemplo, el repollo fermentado, lo que llamamos chucrut, ¿cierto? El kimchi, todos estos fermentos, también el kefir, el kefir es excelente fuente, hay kefir de agua, hay kefir de leche, de esto hay todo un mundo atrás de los fermentistas, que de verdad me gusta, lo practico y veo los beneficios en mis pacientes, porque de verdad que debe ser una bebida que deberíamos como incluir, como parte natural, como algo para hidratarnos. Y los probióticos ya son todos los microorganismos que muchas veces ya están en polvo, ¿cierto? Que se manda más como tratamiento en estos momentos de rescate, ¿sí? Ah, ok. Entonces, una cosa es el alimento de los probióticos, de los microorganismos, y el otro es repoblar. Muy bien, y hablabas ahora también del aloe vera, ¿cómo lo podríamos consumir? Naturalito, ustedes esperan la penca. ¿Es así sin cáscara? Sí, es que hoy en día la encontramos en polvo, lo encontramos mezclado, bueno, se pueden hacer mezclas interesantes, por ejemplo, con cúrcuma, que es un antioxidante, algunas veces se consiguen que en agüita, pero lo más natural posible, dentro de un batidito, que eventualmente se pueda consumir, perfecto. Enzimas también, por ejemplo, la papaina que encontramos en la papaya, esa es una enzima digestiva que también ayuda al proceso de mejorar la microbiota. La bromelina de la piña, y ahí es cuando yo comienzo a hablar de todos los alimentos funcionales, de todo esto que hemos estudiado a fondo para mirar qué es lo que tiene cada alimento y que me ayude en este proceso. Muy bien, alimentos funcionales, y además eso suena como, ¡ay, qué rico! Yo quiero comerme todos los alimentos funcionales que haya, que exista. Puede ser también que la persona diga, ¿no? Pues, has mencionado algunos alimentos, pero que hagas suplementos. Es decir, ¿y cómo la persona puede identificar que en determinado momento sería interesante que consumiera algún tipo de suplemento para poder mejorar su microbiota? Eso, como le digo a todos los pacientes en consulta, yo puedo dar las recomendaciones de una dieta antiinflamatoria, de eliminación, de una dieta individualizada, pero no me puedo quedar como a ciegas mirando simplemente qué necesita el ojo, sino que necesita saber cómo está bioquímicamente. Por eso los exámenes de laboratorio son tan importantes, hacérnoslos periódicamente, para mirar cómo están nuestras vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D hoy en día está en deficiencia, si te digo más del 95% de los pacientes que atiendo, tienen algún tipo de deficiencia. Y pues esta influye en muchos procesos metabólicos, como tenemos la vitamina B12, cómo está la glicemia, la insulina, el perfil lipídico de los pacientes, tiroideamente, cómo me comporto hormonalmente. Entonces, cuando yo veo todo ese conjunto de características al riñón, cómo está funcionando y demás, yo ahí sí puedo recomendar un suplemento. Es eso, es algo que suple, que por medio de la alimentación no lo logro, que estás en un momento de deficiencia y que lo necesitas por eso. Para eso son los suplementos. Realmente la idea y la intención aquí es lograrlo con la alimentación. Sí, claro. Inicialmente, y que en la alimentación encontremos todos los nutrientes que necesitamos y que nuestro organismo funcione bien. Y ya sería consultar al médico en casos puntuales cuando se necesitaría un suplemento. Has mencionado la vitamina D. La vitamina D, normalmente la tenemos asociada con tomar el sol, que es como que está ahí, y surge la inquietud, pero entonces, ¿en qué alimentos está la vitamina D? Que lo decías también, hay déficit en general en la población. ¿Qué está faltando? ¿Qué no estamos, aparte de no exponernos al sol, somos privilegiados en esta zona del mundo donde podemos gozar del sol, no es un país donde haya, no sea tan gris, como en otras partes del mundo, pero además del sol, donde más encontramos la vitamina D. Claro, en los alimentos principalmente, como en el huevo, en los productos cárnicos, en los lácteos, que hoy en día hay muchas intolerancias a los lácteos también, entonces ahí comenzamos a ser como más déficit o más restrictivos en ciertas partes de la alimentación, le tenemos miedo a los lácteos, muchas veces nosotros mismos nos condicionamos a ser intolerantes a la lactosa, porque en la familia hay uno que es intolerante, entonces todo el mundo toma leche deslactosada, y eso es lo que pasa, que en nuestro intestino tenemos un receptor que es la lactasa, que cuando no se estimula, pues se inhibe, entonces nosotros mismos nos condicionamos a ser intolerantes, y por ende a ir rechazando ciertos alimentos, que yo no estoy en contra de los lácteos, algunas personas, por ejemplo en el mundo del deporte, los lácteos tienen mucha evidencia científica de todo el proceso de recuperación muscular y demás, que puede ayudar, en el mundo de la nutrición infantil también son importantes, entonces cuando comenzamos a ser restrictivos, pues posiblemente la ingesta de alimentos que son fuentes de vitamina D, se ve como afectada, y pues la exposición al sol, muchas veces nos llenamos de bloqueador y demás, pero una exposición de 20 a 25 minutos a través de una ventana, de pronto que nos expongamos un poquito más, que cuando hagamos ejercicio lo hagamos pues un poquito más descubiertos, y además eso es suficiente, no necesitamos pues irnos a broncear, y sin protección solar, tampoco la invitación es esa, hay que cuidarse, pero también dejar que nos toque un poco el sol, y finalmente pues potenciar el tema de la vitamina D, Carolina el tiempo aquí, pasa deprisa, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, en la que estamos hablando de ese segundo cerebro, que es tan importante, el sistema digestivo, cómo funciona en el organismo, yo quisiera que ya para cerrar, nos dejaras una conclusión, una recomendación también, frente al tema que planteamos hoy en Comunicando Psicología. Sí, yo les los invito a que conozcan su cuerpo, que respeten su cuerpo, que de pronto tratemos de individualizarlos, de vernos como seres que somos diferentes, que nos dejemos de comparar, por ejemplo, con otro, que busquemos estereotipos nada más, y que solamente vamos a querer aprender de nutrición, cuando quiero bajar de peso, o cuando estoy enfermo, realmente la nutrición tiene muchos efectos preventivos, que mediante el conocimiento, la práctica, y cuando no, cuando es necesario la consulta, a un especialista, a un médico funcional, a un nutricionista, es importante, no lo dejen pasar, el ejercicio, la práctica física, es indispensable, entonces, esto no son mundos aislados, los invito a que, a que se acepten, se conozcan, y cuiden y amen su cuerpo. Maravillosa recomendación, nos deja hoy Carolina Pulido, Carolina, gracias por estar aquí, siempre bienvenida. Gracias por la invitación, y de verdad, aquí, estaré feliz de compartir las veces necesarias. De acuerdo, a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, creo que el mensaje hoy ha sido claro con Carolina, la idea es cuidarnos físicamente, mentalmente, y esa es la invitación que hacemos desde este espacio, los invitamos para que nos acompañen nuevamente, en otra emisión, un abrazo para todos. Gracias.